muy pero muy buenos días para todos y para todas Dios les bendiga por estar aquí en este espacio estamos en la segunda conferencia del técnico laboral por competencias en animación recreación y deportes ofertados por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali estamos solamente a dos semanas de terminar este programa hoy con un maravilloso invitado el magíster Juan Sebastián Sedano que nos va a compartir muchos temas relacionados con la evaluación con la metodología del entrenamiento y eso unado a toda la parte del deportista para mí le agradezco muchísimo que esté aquí vamos a hacer una presentación muy corta de las personas que nos acompañan en sala para que el profe tenga más o menos una un panel de la personas que están aquí eh psicóloga Estefanía Céspedes por favor te puedes presentar dame un momento que ya si puedes abrir el micrófono Estefanía ya buenos días eh como el profe Gilder lo mencionó soy Estefanía Céspedes psicóloga actualmente entrenadora de ajedrez de discapacidad visual eh llevo laburando tres años con esta población y pues para mí es un gusto poder participar en estos espacios gracias excelente muy bien eh tecnóloga Jamie Romero está por ahí Jamie sí creo que muy buenos días para todos eh mi nombre es Jamie Joana Romero tecnóloga en actividad física trabaja actualmente con el ministerio del deporte en un programa que se llama deporte social comunitario trabajo con personas en condición de discapacidad mujeres rurales población vulnerable eh de verdad muchas gracias por la oportunidad de estar con estos ponentes tan interesantes y que nos dan un gran aporte para nuestro diario vivir muchísimas gracias Jamie ahora sí vamos con los invitados especiales que tenemos quisiera saber si Emanuel Díaz está por ahí maestro Emanuel eh sí señor pero yo no soy un maestro yo soy una persona que quiso entrar a la reunión a escucharlos vale cuéntanos quién eres y de dónde nos acompañas eh bueno yo soy el hijo de Juan Sáenziano yo estoy interesado en el de eh estudiar deporte más específicamente entrenamiento de alto rendimiento y me pareció interesante la reunión que mi papá tiene en este momento la quiero escuchar y estoy viendo los puntos de vista de todos los maestros pero si yo yo aún no estoy estudiando en este momento yo soy deportista de alto rendimiento estoy planeando conseguir una beca para estudiar deporte que bien y qué deportes eres de alto rendimiento Juan Sebastián es entrenador de lanzamientos yo soy lanzador de disco ah perfecto excelente profe Johnny Ortiz está por ahí Johnny Johnny estás por ahí maestro hola buenos días cómo está es una presentación cita cortica maestro sí sí muchas gracias por por compartir todo lo 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 que lo que a la vez ustedes han han aprendido no esto ayuda a que nosotros vayamos mejorando bueno acá en Ecuador y en todos los rincones del mundo con personas así como ustedes que no le importa dar un poco más de su tiempo de su vida para mejorar esto que nos apasiona no muchas gracias a todos ustedes muy bien maestro Carlos Silvera está por ahí maestro Carlos buenos días con todos es una oportunidad muy importante para aprender para seguir cosechando peras para nuestra canasta ya que vivimos en un mundo de violencia de maltrato la verdad este primer tema me gustó bastante no como a veces uno puede regular sus emociones muchas gracias maestro de dónde nos acompaña maestro de Perú ok del Perú maestra Verónica está por ahí Verónica Milton Beltrán Milton Carlos Hernando Nieva mi querido amigo y hermano estás por ahí Carlitos Carlos bueno Carlos es un experto en toda la parte de educación inicial trabaja con madres comunitarias de bienestar familiar en todo lo que es preparación de actividad física lleva más de treinta años en ese trabajo también es editor de libros Diego Muñoz Diego Muñoz sí señor muy buenas buenos días a todos un saludo como han estado un saludito cuéntanos de dónde me acompañas yo soy licenciado en educación física vivo en Bogotá actualmente soy docente de la fundación universitaria de la área andina de toda la parte de entrenamiento deportivo me desempeño en las cátedras de práctica deportiva y de evaluación del rendimiento entonces pues me interesé porque nos compartieron el link a través de unos grupos que los cuales les hago parte y sería interesante seguir aprendiendo y y aportando si es posible al al tema muy bien maestro Diego le agradezco que me pueda escribir su nombre y su teléfono en el chat para poderlo colocar en mi base de datos y más adelante lo contactaré maestro eh Lorena Galindo está por ahí Lorena sí aquí ando un saludito Lorena un saludo de aquí desde México mi nombre es Lorena soy licenciada en cultura este física soy certificada en terapia acuática y educadora acuática muy bien muchísimas gracias por estar por acá Wendy Delgado está Wendy buenos días ¿me escuchan? Sí Wendy buenos días sí soy Wendy Delgado de Perú soy docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y el curso de especialidad es trabajar con adultos mayores perfecto me ha gustado bastante la exponencia que ustedes han dado y en verdad el día de hoy recién lo pude escuchar y es valioso y me gustaría invitarlos acá a mi casa de estudios para ver si podíamos compartir sus experiencias muchas gracias claro que sí le pido el grande favor Wendy Delgado me regalas tu nombre el país y el teléfono para yo contactarte más adelante que podamos hacer eh este tipo de actividades no hay problema maestro Bizarreta está por ahí maestro Bizarreta está por ahí maestro buenos días con todos un gusto maestro Magister Hilder que usted no es anfitrón en Colombia eh soy del fin Bizarreta Núñez profesor de educación física con veinticinco años de ejercicio practico el deporte de los dos años desde los ocho años de edad de manera de aficionado y luego de alto rendimiento eh soy directivo actual de la liga deportiva distrital de atletismo de Trujillo desde hace ya casi veinti años y me dedico a la práctica deportiva y entrenamiento especialmente en atletismo en en pruebas de fondo pruebas de velocidad he participado todos los años en los Juegos Escolares este año hemos tenido un estudiante representativo en la etapa nacional de los Juegos Escolares cuarto puesto a nivel nacional categoría B siempre he imbuido en la práctica de actividades como el atletismo también fútbol femenino y masculino categoría menores y juveniles y también práctica de voleibol soy entrenador nivel uno y dos y siempre abocado a a la práctica sobre todo de la magnificación deportiva para mejorar sobre todo la calidad de vida de los deportistas y estudiantes mi ámbito de trabajo es un zona rural eh a tres horas de aquí de Trujillo y siempre la idea es que el estudiante vea fortalecido la práctica deportiva para mejorar su perspectiva socio afectivo por eso me pareció muy interesante de la ponencia del maestro con respecto a la inteligencia emocional porque lamentablemente este muchas veces los estudiantes requieren ese soporte socio afectivo para que pueda mejorar sus conductas y unido a lo que es la práctica de actividades físicas deportivas y recreativas pueda tratar de mejorar su autoestima y y por ende de su personalidad muy agradecido magister que nos pueda tomar en cuenta en en este tipo de eventos para poder este intercambiar ideas muchas gracias doctor ángel gutiérrez buenos días a todos los colegas presentes verdad eh muchas gracias por la invitación el día de hoy eh bienvenido sea el magister juan sebastián a la ponencia del día de hoy mi nombre es ángel gutiérrez torrey soy licenciado en actividad física y salud pública por la red de actividad física de las américas y el cdc con sede en atlanta eeuu soy especialista en ejercicio en medicina por el colegio americano en medicina deportiva y este soy master trainer en automanejo de condiciones crónicas por la escuela de medicina de stanford en california entre otras especialidades y diplomaturas que llevo así que ansioso enormemente verdad de poder escuchar esta charla que va a ser muy interesante verdad porque estamos hablando de preparación y programación que es una base muy importante un saludo por el día a todos desde mi un abrazo un abrazo doctora denis matiz doctora denis matiz bueno la doctora denis matiz ella es profesional en ciencias del deporte eh también es ticóloga y tiene también maestría en la relación de nutrición y preparación física de bogotá Pablo Granado está Pablo Granado sí buenas tardes profe bueno yo también soy director técnico de fútbol y y bueno este copié el link en un en unos grupos que estamos y y me parece muy interesante la exponencia y bueno uno aprende aprende y y bueno no quería perderme este hoy siendo un domingo voy a estar con con la familia en un rato vamos a ir a hacer fútbol eh dirijo así que pero quería quería enriquecerme un poco más tener conocimiento por eso por eso me me acople a ustedes perfecto eh Pablo Granado de qué país nos acompaña estoy en Argentina eh Córdoba provincia de Córdoba capital que gusta eh le pido también el favor eh maestro Pablo me pueda regalar en el chat su nombre completo y su contacto para poderlo aunar a todo este equipo de capacitadores y conferencistas internacionales que tenemos si pues si quiere hacer parte de este grupo perfecto perfecto me lo regala igualmente invito a las personas que estén aquí que tengan eh por lo menos especialización y que me quieran aportar y que los quiera invitar a estos espacios eh en el chat me escriben su nombre completo eh número de whatsapp con el indicativo por favor y de qué país es para uno porque de pronto eh la profe Wendy me regala el indicativo muchísimas gracias ahora sí les voy a voy a compartir el resumen de la hoja de vida de nuestro queridísimo invitado de hoy maestro Ángel me informa que estás viendo mi pantalla maestro Ángel le está viendo mi pantalla ok tenemos a nuestro queridísimo invitado de hoy de Colombia Juan Sebastián Sedano Sedano Silva él es profesional en deportes tiene un magister en pedagogía social y también tiene un magister en fisiología del ejercicio él ahorita en su presentación nos va a ampliar este escenario porque sé que esto fue un resumen del resumen que encontré porque la verdad él es un maestro que vive bastante bastante ocupado no fue fácil localizarlo agradecerle al profe Sauda que me dio el contacto de él maestro Juan Sebastián Dios le pague muchísimas gracias le ofrezco disculpas delante de todos porque que lo he molestado bastante pero muy muy agradecido con la presencia de usted hoy en este ventico la sala es suya maestro eh muy buenos días a todos espero que estén muy bien les procedo a compartir la pantalla me confirman que están viendo por perfectamente maestro perfectamente listo bueno como el profe Gilder ya me presentó mi nombre es Juan Sebastián Sedano Silva soy preparador soy el preparador físico para alto rendimiento de de deportes atlántico que es la entidad eh regional que valga la redundancia rige el deporte a nivel del departamento del atlántico eh son ya casi tres años de experiencia con esta con este proceso que más adelante les voy a ir contando a modo de historia cómo va funcionando el desarrollo de este modelo que he creado yo eh esta es una sistematización de lo que llevo haciendo durante quince años eh soy profesional en deporte magíster en pedagogía social magíster en fisiología del ejercicio antropometrista Isaac y técnico en evaluación biomecánica eh pues he escuchado unas perspectivas muy interesantes de parte de todos los participantes de la de la conferencia eh me hizo pensar mucho me hizo recordar mucho hacia atrás de 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 lo que ha sido mi historia al escuchar varias historias de dónde trabajan con qué población trabajan y cuál es su visión de deporte y eso es la la connotación de eso hace un poco de lo que soy yo como profesional en deporte eh soy un enamorado de todos los deportes mi carrera está creada para que prácticamente por lo menos de los deportes fundamentales puedas ejecutar laboralmente en cualquiera de ellos yo fui deportista de alto rendimiento fui nadador campeón suramericano fui eh representé a Colombia eh con la selección de baloncesto jugué con la selección del Valle del Cauca voleibol jugué softball con la selección de Antioquia en pocas palabras desde muy joven hice deporte de todo tipo de connotación y me enamoré profundamente de ello cuando estaba en la universidad quise entender muy claramente cómo funcionaba el cuerpo humano para desarrollar cada una de las actividades desde todos sus panoramas es por eso que ingreso en la maestría 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 de la cual mientras era estudiante al mismo tiempo era eh el monitor académico de toda la carrera y el coordinador de ese libro de investigación pero no fue suficiente al salir de 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 la de la maestría al salir de este de este cargo laboral también al salir de de este proceso formativo me di cuenta que habían muchas aristas que nos estaban tocando entre el proceso formativo de los deportistas que aunque tengamos un joven de 28 años, campeón olímpico esa es una persona que se sigue formando día a día para uno si él lo desea, no seguir no volver a perder nunca su título olímpico o dos progresar en la vida me di cuenta que la visión deportiva de la gran mayoría de los entrenadores es compleja y solamente se enfoca en lo fisiológico y descuida mucho la parte personal de los deportistas, es por eso que después de muchos sondeos encuentro una maestría que me habla sobre pedagogía pero no solo de pedagogía de la enseñanza sino de la pedagogía social una rama de la pedagogía que trata de identificar cómo aprende, cómo se relaciona cómo es el ser humano y cómo es su entorno desde lo social, desde lo cultural ¿listo? en ese orden de ideas, toda la visión que van a encontrar aquí en esta presentación está alrededor de ello bueno para Sebastián ¿qué es la preparación física deportiva? para mí la preparación física deportiva eso para mí la preparación física deportiva es el conjunto de acciones métodos, didácticas sistemas relacionados con las diferentes cualidades físicas de cara a la progresión de dichas cualidades como herramienta para favorecer la práctica deportiva en resumidas cuentas cuando tú eres un preparador físico deportivo te encargas de que el cuerpo cambie te encargas de que el cuerpo tenga herramientas para ejecutar una práctica deportiva si tu preparación física no está en aras de eso pues estamos como dicen aquí en Colombia dejando fuera del tieso me parece demasiado importante para 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 precisar en este momento las diferencias que hay entre el entrenamiento fitness el entrenamiento de gimnasio lo que todo el mundo conoce y el entrenamiento deportivo pues visto desde la preparación física hice un simil de objetivos para que vean cómo se entiende en un lado y cómo se entiende en el otro primero el objetivo en el fitness son netamente estéticos es decir si tú consigues que una estructura muscular se vea agradable es decir dentro del concepto epistemológico de estética pues todo va a estar bien sin importar los medios y métodos un poco maquiavélica la forma de pensar pero así es mientras que los resultados son netamente deportivos es decir que son medibles y cuantificables si tienes un deportista y no puedes identificar cómo cambia su fuerza cómo cambia su velocidad cómo cambia su resistencia e inclusive cómo mejoran sus resultados deportivos pues entonces su preparación física no es deportiva es fitness porque no lo estás midiendo las metodologías de trabajo se basa en el fallo físico ¿qué es el fallo físico? es el momento aquel donde el músculo ya no puede responder vamos a ponernos dos limitaciones una va a ser el fallo físico y el otro va a ser el fallo técnico el fallo técnico sucede cuando tú estás haciendo repeticiones y aparece la fatiga y la relación técnica disminuye de calidad técnica disminuye los deportistas tratan de no llegar al fallo físico es perjudicial para ellos un deportista que llega al fallo físico durante una sesión de fuerza o durante una sesión de resistencia probablemente no va a poder desarrollar completamente sus sesiones deportivas y su recuperación va a ser mucho más larga por ende no es funcional para alcanzar los diferentes objetivos mientras que el fallo técnico puede ser llegado a utilizar en ciertos momentos de acuerdo a la planificación en términos generales vamos a trabajar con deportistas dentro de un umbral que desarrolle capacidades pero que no altere demasiado el sistema endocrino por un lado vamos a trabajar por el fitness en la hipertrofia sarcoplasmática que significa esto significa que las células de nuestros sarcómeros que son las células musculares van a inflamarse van a generar un efecto de turgencia donde por los golpes repetitivos por los esfuerzos repetitivos por el fallo continuo van a generar inflamación es una inflamación de puro líquidos intracelular y no más entonces cuando esa inflamación se de estos deportistas que hacen fitness pues simplemente pierden el tono muscular y es muy normal he presenciado infinidad de casos de personas que vienen de gimnasio tradicional y llegan a mi centro y dicen no pero yo trabajaba mucho más al fallo mucho más repeticiones y con el cambio del sistema de entrenamiento tienen una gran pérdida de volumen estético es decir tú percibes diferente su cuerpo lo ves muy 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 diferente pero con el paso del tiempo al trasladarse a un sistema basado más en preceptos deportivos empiezan a tener una hipertrofia sarcomérica es decir incrementa el número de volumen de células dentro de la fibra muscular por ende hay mayor músculo teniendo mejores resultados deportivos es decir van a poder movilizar más carga van a poder sentirse mejor y al mismo tiempo un tono muscular que es más perdurable a través del tiempo entonces me ha pasado en el centro donde nosotros trabajamos nos llegan usuarios con objetivos estéticos igual lo abordamos es necesario y les explicamos que su cuerpo va a cambiar y sobre todo en las mujeres es muy común que lleguen con la perspectiva de que no quieren hacer pesas por el tema de que se quieren poner muy no se quieren poner muy musculosas pero a términos generales terminan desarrollando grandes capacidades de fuerza con un cuerpo delgado y tonificado no se respetan los principios endocrinos del entrenamiento no se respetan los descansos suficientes los estímulos entre trabajo de fuerza y fuerza generan una fatiga progresiva del sistema endocrino por eso a final de cuentas en un 80% las personas que trabajan en los sistemas fitness en los gimnasios tradicionales terminan recurriendo a ciertas sustancias que no deberían de ser utilizadas mientras que cuando se prioriza y se respeta los principios neuroendocrinos del entrenamiento los índices de testosterona en el cuerpo suben de manera natural una testosterona joven una testosterona buena de calidad y que en el cuerpo tiene muy buenos beneficios tiene un excesivo número de sesiones de entrenamiento a la semana cuando tú vas a una persona que hace fitness puedes encontrar aproximadamente cerca entre 5 y 9 sesiones de entrenamiento a la semana para una persona que hace entrenamiento deportivo no debería superar un máximo de 4 sesiones a la semana ojo 4 sesiones de entrenamiento sea de fuerza sea de resistencia etcétera etcétera diferentes a la actividad física a la actividad deportiva por ejemplo si tú eres nadador y haces 11 sesiones en el agua como hace mucho 5 o 7 o las que sean son tus 5 o 7 sesiones en el agua pero en el gimnasio no puedes hacer más de 4 cuando yo fui deportista muchos entrenadores de primer nivel inclusive entrenadores de nivel olímpico aseguraban que habían que hacer 6 sesiones y personalmente yo el 70% de mi vida deportiva estuve lesionado y mi rendimiento deportivo no llegó a Juegos Olímpicos entonces ¿qué estamos haciendo? estamos entrenando para acabar el cuerpo o para desarrollar capacidades entonces ahí hay un tema que es importante tener en cuenta solo se concentra en manifestaciones de la fuerza máxima o de la hipertrofia no tienen puntos medios no son capaces de trabajar en umbrales de desarrollo de fuerza resistencia o resistencia a la fuerza mientras que en el deporte tenemos una diversidad de estímulos tenemos estímulos de fuerza máxima de fuerza rápida de potencia resistencia a la fuerza resistencia aeróbica resistencia anaeróbica coordinación pleometría entre otros cualquiera de las capacidades físicas que se pueda trabajar y que se necesite trabajar dentro de una disciplina deportiva hay que estar pendiente y hay que utilizar el tiempo correctamente para hacerlo ya les dije solamente pongamos un máximo de cuatro sesiones y miren la cantidad tan diversa de actividades que se pueden realizar bueno teniendo en cuenta lo anterior vamos a empezar a hablar de lo que es entrenamiento deportivo dentro de la preparación física en el entrenamiento deportivo tenemos que tener para mí lo más principal de tener en cuenta son las fases sensibles del desarrollo deportivo para mí Martín en 1982 nos hace un gráfico más claro que puede existir es decir nos muestra cómo funciona el crecimiento y desarrollo de un niño hasta llegar a la adultez y qué podemos trabajar o dónde hay ventanas para trabajar de mejor forma y aprovechar el tiempo con los deportistas para el caso específico podemos ver que la ventana para trabajar el aprendizaje motor es entre los 10 y 11 años a término personal yo aprendí a nadar a los 10 años a los 9 años casi me abro en el mar y por eso me metieron a aprender a nadar si tú te vas dentro de la teoría de la enseñanza de los deportes acuáticos vas a encontrar una iniciación muy temprana en muchos casos es decir se habla que a los 6 años un deportista de rendimiento tiene que empezar su carrera por así decirlo lo digo entre comillas porque a los 6 años no sabemos si iba a ser de rendimiento yo a los 10 años no sabía nadar a los 12 años ya era a los 13 años ya era selección Colombia a los 14 años ya tenía un récord nacional eso me da a entender a mí que cuando ingresas correctamente en la ventana motriz que es a los 10 años aproximadamente unos antes unos después depende de qué tipo de maduración tenga pues vamos a encontrar un rendimiento deportivo mejor vamos a poder empezar a hacer muchas más cosas voy a hacer un apéndice importante aquí que quiero que lo noten sobre todo con el con el apéndice motriz ¿por qué después de los 10 años empezamos a decaer motrizmente? eso es muy sencillo el pico más grande de crecimiento del ser humano viene a los 12 años cuando llega la maduración biológica cambia además el cuerpo a un ritmo tan rápido que el ser humano no logra controlar su cuerpo entonces motrizmente vamos a tener un deceso muy grande ahora quiero que miremos la línea de la fuerza cuando estamos trabajando la fuerza antes de los 6 años no hay necesidad entre comillas todos los movimientos humanos requieren de fuerza así que eso es lo único falaz que tiene la imagen pero después de los 8 años podemos hacer estimulaciones descontroladas donde vamos a proyectarnos qué vamos a hacer con los chicos de 8 años tienen que desarrollar y controlar su cuerpo de una u otra forma y para mí este es el punto donde es más crítico el desarrollo de nuestros deportistas en especial en Colombia de los 8 a los 14 años los deportistas no tienen una correcta estimulación de fuerza es más entre los 3 y los 14 años que tenemos el umbral más grande de desarrollo de la fuerza que es donde más se tiene que trabajar la sobrecarga progresiva no lo estamos haciendo por temor a hacerlo de forma incorrecta esto nos trae en detrimento que los niveles máximos de fuerza de los deportistas colombianos estén por debajo de deportistas de otras nacionalidades un ejemplo yo soy entrenador de lanzamiento y he tenido la posibilidad de indagar muy a profundidad cómo funciona el modelo americano de tanto estudiantil de high school como universitario para poder entender qué hacer en especial con mi hijo que es lanzador encontré que estos chicos desde muy temprano entran al gimnasio si sea para hacer técnica con pesos bajos y ir progresando lentamente tienen una gran estimulación y estamos hablando que un deportista que sale de high school para deportes como fútbol americano como lanzamiento como halterofilia sale por ejemplo con más de 200 kilos en sentadilla profunda con más de 180 kilos en pres de pecho lo cual para mí es un indicador complejo aquí en Colombia mi hijo Emanuel hace hace 145 kilos en pres de pecho y tiene 18 años es decir nosotros estamos 40 kilos por debajo de lo que ellos salen a esa misma edad porque las fases de estimulación no se dieron de forma correcta Emanuel empezó muy tarde Emanuel jugaba baloncesto empezamos el trabajo de lanzamiento un poco más tarde de lo que inician normalmente pues todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder que un programa de desarrollo deportivo se debe de la mejor manera les voy a hablar un poquitico de los objetivos por fase de desarrollo físico vamos a tener una primera fase que para mí es la fase de iniciación deportiva muchas personas hay deportes excepcionales como es la gimnasia que esta fase se anticipa como es la natación artística que necesitan deportistas muy jóvenes con elasticidad muy superior a la normal con unas capacidades físicas con un aprendizaje técnico que requiere de muchísimos años y donde el desarrollo biológico y hormonal no le sienta bien entonces para estos deportes hay que tener una fase adicional que es una fase previa que es entre los 4 y los 8 años en términos generales entre los 8 y 12 que empecemos a trabajar la fuerza es perfecto entonces todo lo que vamos a hacer es concentrarnos en las capacidades coordinativas coordinativas en todos los sentidos no solamente en ritmo sino también en espacialidad en corporalidad y ser capaz de involucrar elementos distractores dentro de los procesos coordinativos para que el engramaje motriz se dé de una mejor manera ganancia bueno aquí puse el término ganancia pero no se trata de ganancia se trata de evitar la pérdida de la flexibilidad tengo un hijo de 3 años y prácticamente haces paga como si no fuera problema eso es lo que necesitamos no perder esos umbrales de flexibilidad a través del tiempo dejando que los chicos se queden quietos se queden estirando constantemente mejorar el control motriz cada uno de los ejercicios que vayamos a hacer tiene que tener una corrección y retroalimentación constante el chico tiene que aprender a hacer el ejercicio de forma perfecta se tiene que involucrar y ser consciente tenemos que creer en la capacidad de los chicos más jóvenes de entender asimilar comprender y ejecutar cada uno de los movimientos que podamos hacer y finalmente que sea algo divertido si esto se vuelve solamente un mensaje de vas a ser campeón vas a ser campeón vas a ser campeón vas a ser campeón se los puedo garantizar y se los firmo sobre Marmo a los 15 años no tiene deportista la historia se repite una y otra vez puedo contarles mil y una historias sobre deportistas que les ha pasado exactamente lo mismo pierde la diversión cada acto que están haciendo y se acaba completamente el deporte tendremos una segunda fase de los 12 a los 14 años vamos a buscar desarrollar estabilidad equilibrio y balance ¿por qué estabilidad equilibrio y balance? hey ya les había mencionado a los 12 años tenemos un pico de crecimiento que acaba aproximadamente a los 13.5 años entonces ellos no van a controlar su cuerpo manejando la estabilidad el equilibrio y el balance vamos a prevenir infinidad de lesiones no se imaginan cuántos deportistas de diferentes ligas me llegan a mí permanentemente profe hoy no voy a entrenar porque estaba en el colegio bajando las escaleras me enredé con mi pie y tengo un esguince me toca descansar es indispensable trabajar esta característica desarrollo de la estabilidad el equilibrio y el balance fortalecimiento del núcleo postural para los chicos grandes como yo yo soy una persona de un metro noventa y cinco de estatura la tendencia a encorvarnos es impresionante entonces el núcleo postural es lo que vamos a comprender entre el cuello y la rodilla que es lo que llaman cor traducción en español núcleo no tiene pues mayor ciencia si eso no está fortalecido completamente en cara anterior y posterior lateral derecho y lateral izquierdo y simplemente nos concentramos por ejemplo en recto abdominal que solamente es anterior descuidamos el glúteo descuidamos disque tibiales descuidamos cuádriceps descuidamos subescapulares pues el chico nunca va a tener una postura y va a generar un imbalance y una dismorfia muscular muy grande a través del tiempo y eso pues nunca va a ser positivo perfeccionamiento físico ya empezamos a pensar en que estos chicos tienen que tener unas cualidades físicas para el deporte que desarrolla esta variable de perfeccionamiento físico podría llevar un gran asterisco para países como Colombia donde los deportistas a los 17 años no son exitosos la probabilidad que continúen en el deporte es aproximadamente un 5% porque entran a la universidad y ya no hay tiempo si tú ya no eres exitoso no sientes deseo de hacer el sacrificio dedicarle tiempo etcétera etcétera accionamiento físico temprano lastimosamente por cultura y por sociedad nos toca así y creo que no solo en Colombia creo que en Latinoamérica en general es un fenómeno muy 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 normal entonces estos chicos tienen que empezar a rendir cerca a los 14 tienen que empezar a correr tienen que empezar a buscar saltabilidad tienen que empezar a buscar fuerza tienen que empezar a buscar resistencia cada una de las capacidades a su manera de acuerdo a su deporte conservar las ganancias en temas de flexibilidad no se puede detener este este proceso en ningún momento nos olvidamos mucho de la flexibilidad y flexibilidad no es después del entrenamiento estiré aquí estiré aquí tóquese las puntitas de los pies eso no es flexibilidad la flexibilidad es una sesión completa de entrenamiento de mínimo una hora y media si no demora eso usted no está haciendo flexibilidad está tirándose en el piso un momentico a perder tiempo no funciona no desarrolla y necesitamos que desarrolle necesitamos empezar a trabajar en la profilaxis deportiva ya nos empezamos a concentrar en aquellas articulaciones que tienen un gran desgaste dentro del deporte un ejemplo para los futbolistas la rodilla ¿cuántos futbolistas no hemos perdido? porque no tiene una rodilla que responda correctamente a las agresiones sucedidas en el campo agresiones de todo tipo tanto contundentes como el golpe con un compañero como simplemente que se anclen los taches y rotemos la rodilla y no podamos sacar el pie todo ese tipo de traumas se previenen no es que va a reducirse al 0% pero por lo menos van a pasar dos cosas si sucede se va a recuperar más rápido y es más probable que se encuentre mejor y vamos a reducir la posibilidad de que se suceda el año el año pasado yo soy fanático del fútbol fanático de Liverpool en Inglaterra estaba viendo el partido en el que en el que Van Dijk se lesiona la rodilla el arquero Pickford le entra bastante fuerte y tiene una ruptura casi completa de rodilla lo más impresionante de todo fue que con una lesión tan grave Virgil Van Dijk fue capaz de dar media vuelta al campo caminando para mí que significa que es una persona tan entrenada que sus estabilizadores dinámicos pudieron soportar su rodilla pese a la gran ruptura y el gran golpe que tuvo tal vez fue un error dejarlo caminar puede ser pero en realidad es sorprendente lo que sucedió entre los 14 y los 17 años vamos a trabajar ya vamos a empezar a pensar el desarrollo de la fuerza máxima nuestros deportistas tienen que ser capaces de movilizar carga yo les tengo una regla a mis deportistas cuando están en esta etapa de desarrollo una meta muy clara y muy sencilla nuestra meta es tres ejercicios sentadilla peso muerto y press de pecho en estos tres ejercicios para sentadilla y peso muerto tienen que ser capaces de levantar 1.5 veces su peso corporal es decir que si es un deportista de 100 kilos mínimo me tiene que hacer 150 kilos en sentadilla profunda 150 kilos en peso muerto y si y en press de pecho una vez su peso corporal la meta tienen tres años para cumplir este objetivo no lo van a cumplir en un mes no lo van a cumplir en dos meses no lo van a cumplir en tres meses y todo lo que yo voy a planificar va a estar en aras de que ellos consigan esta meta porque un deportista que está en estos niveles de fuerza va a poder tener consigo una gran capacidad de desarrollo y un cuerpo muy protegido y si ya mi deporte no es de fuerza sino de resistencia puedo transmitir toda esa ganancia a velocidad resistiva a resistencia a la potencia a fuerza máxima en caso de serlo a potencia máxima en caso de serlo etcétera 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 y ya puede ver un decaimiento de pronto de la fuerza máxima si es necesario eso no tiene ningún problema pero a los 17 años ese cuerpo ya está muy fortalecido en el año 2015 con el semillero CIAFIS de investigación de mi universidad realizamos una investigación sobre estimulación del trabajo de la fuerza y el resultado en el núcleo CORE única y exclusivamente de la fuerza y la fuerza